Cuando el corazón me duele Siempre lo juro que tanto Se me honda el pecho hasta el alma Como si fuera un milagro Milagro por conocerte Y ahora tenerte a mí Tu amor me abrigó la llave Que se me estaba vagando Por mis caminos No sé qué andaba buscando Si tan cerca te tenías Solo estabas esperando A veces cuando es noche El sueño se me hace esquivo Me golpea tu linda risa Y tus ojos no pasivos Tu corazón que me cobija Cuando regreso de cinco Tratando de enamorarte Mi corazón se acercaba Sabiendo que te quería Sin diferencia buscabas Mi un beso como tu boca Para decir que te amabas Si tus ojos tienen un peludo Que no dejan de mirarme Llega la madre con mi preso Con la angustia de tus pesares Según yo me sientes vivo Nunca dejes de buscarme Venerme Hoy, donde quiera que vayas Luchemos siempre conmigo Caminos míos Caminos míos Caminos míos Tus cosas van por adiós Quiero saber que compartes Es el rumbo de mi destino. Cuando el corazón me duele, siempre lo juro cantando. Se me hunda el pecho hasta el alma como si fuera un milagro. Milagro es un conocente y ahora tenemos que mirar. Me dejando de enamorarte, mi corazón se acercaba. Sabiendo que te quería y tu influencia mostabas. Un beso pura, pura, para decir que me amabas.